Nuevamente vuelven al ataque los miembros de esta organización, de este movimiento denominado La Resistencia. Varios de ellos se localizaron frente de la casa del ex-premier de Martín Vizcarra, Salvador del Solar, para protestar en su contra tras la disolución del Congreso en el 2019. Los reclamos se vociaron, esto ha ocurrido en el distrito de San Isidro, donde se ubica la vivienda del ex primer ministro, quien, recordarán ustedes, avaló en ese momento la decisión de Vizcarra Cornejo para... De Vizcarra Cornejo, para el ex-parlamentario del partido morado, Gino Costa, La Resistencia es un movimiento con características de una organización criminal cuyo objetivo ha sido acosar en esta ocasión al exfuncionario. Por ello ha considerado que la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía deben tomar cartas en el asunto y no es la primera vez, ¿no? Hay que señalarlo claramente, hay que rechazar la violencia, venga de donde venga, y puede uno tener diferentes ideas, diferentes opiniones, pero para eso es el debate, el diálogo, sentar sus posiciones, pero no llegar a este tipo de violencia y acoso. Y tiene razón, justamente, pues, el representante del partido morado, lo que ha señalado, ¿no? El señor Gino Costa. Estos casos ya por anteriores agresiones ya están en el Ministerio Público, pero están avanzando, pues, a un paso lento de tortuga y muchos consideran que la justicia, pues, no llega aquí en nuestro país. Ahí estamos compartiendo con ustedes estas imágenes y usted está escuchando, pues, lo que ellos gritaban en las afueras de la casa del ex primer ministro, del expresidente Martín Vizcarra, Salvador del Sola. ¡Gracias!